Amigos Se lía, eh Na, 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 yo de verdad Yo no quería decirlo, pero se lía Se lía, se lía, es una realidad, amigos Ostras Es una realidad, amigos, 15 contra 15 Coches azules Contra coches amarillos, ya lo jugamos En un pasado, pero chicos Este minifuego había que volver a jugar, no, mire este Vamos a meterle tol, 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 tol focus a este Tol focus, tol focus, tol focus, tol focus Ahí, ahí, buenísimo, no, 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 no No, 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 no Ostras Dale, dale, el focus, el focus, el focus, bro, el focus, dale, métele, 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 métele Candela, métele, candela Dale, métele, 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 métele Métele, 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 ese pequeño Madre mía, como, como lo ha enchufado Cuidado, compañero, cuidado Enchúfale, enchúfale, enchúfale Cuidado, 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 cuidado Tengo miedo, me da mucho miedo este minijuego, tío, me da mucho miedo Me da mucha angustia, tío Dale, 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 ¡mira que se va, que se va, que se va! Adiós, espectacular, chico, lo que se ve aquí Las cosas que se ven aquí, espectacular, de verdad No tengo palabras, eh Tranquilidad, chicos, tranquilidad, de verdad Vale, hay tres allí, voy a ir con mi compañero Creo que si le meto un guantazo A este con tobillo, no ¡Cuidado que viene, que viene, que viene! Nah, chicos, me pone de los nervios Este minijuego, eh Aquí hay uno, aquí hay uno, sin coche Ostras, me pone de los nervios este minijuego Nah, me pone de los nervios, me pone de los nervios este minijuego, eh A este lo podemos tirar, a este lo podemos tirar Métale, 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 métale Tiradlo, 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 se cae No, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, chicos, nos vamos Minijuego delicado, eh Cardialmente delicado, o sea Puede llegar a afectarnos a A nuestro sistema Cardiaco, eso no se dice, tío Bueno, fíjate igual, chicos, creo que vamos a ganar Hemos ganado, eh ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Vamos! ¡El pase, la asistencia y el gol! ¡El gol! ¡El gol! Bueno, pero él también se ha callado Nah, ganamos, ganamos Quedaban un montón azul y ningún amarillo, chicos, hemos ganado Nos rayé y hemos ganado, de verdad No se preocupen ustedes Ahí está, es que aquí hay armas, tío Para matarnos entre nosotros Tócate el huevo, eh Dispara, dispara Dispara, dispara Dispara, dispara, bro Gasta el huevo Venga, aquí enfarta ¿Tú, no? Nah, es que, es que, es que de verdad Es que de verdad Es que tengo la suerte de una concha, tío De una concha que te encuentras en la playa Tengo suerte, hermano O sea, por favor, el único que quedaba vivo El único que quedaba Ah, no No, 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 quedan cuatro Quedan cuatro más Esto está ganado ya, eh Te funciona el pito Te funciona el pito, hijo, de verdad Te funciona No hace falta que lo compruebes más Te funciona Chicos, me he dado cuenta de una cosa Vale, queda uno con vida, eh Hemos ganado ya Mi coche En la vida real Mi Jaguar Hermano Tiene bonito hasta el pito O sea Hace como una semana o dos semanas Toqué el pito por primera vez Me toqué el pito por primera vez Y me gustó muchísimo, tío Nunca me había tocado el pito Y fue una experiencia inolvidable O sea, el pito del Jaguar, me refiero Lo toqué, tío Y hacía O sea, es que, claro Hacía pi, claro Hacía pi Pero me refiero No era un pi cualquiera, tío De verdad, eh Tiene bonito hasta el pito Mi Jaguar Hasta el pito Hombre, claro Sale a su padre Que soy yo Que también tengo bonito el pito Pero de verdad Es como un Como un Es que no sé explicarlo, tío Un día voy a hacer una historia Instagram Con el pito de mi coche Mide como 25 centímetros Espectacular Vaya pito No, en serio El sonido, tío De verdad Es que no sé explicarlo, tío Es que no sé explicarlo Te lo juro Es un Es un Vete a recrearlo ¿Vale? Es como un Es como Claro, es que no es el típico pito Que escucha de No, no, no Es como Hermano, es como un pito de ópera No sé, tío No sé cómo explicarlo O sea, hay que escucharlo Qué bonito pito Nunca he visto un pito tan bonito, hermano O sea, qué pito Qué pito De verdad Increíble Increíble Bueno, amigos Un lucero para Los señores Los señores, amigos Esto está ganadísimo De verdad Esto está ganadísimo, chicos O sea Se nos va genial Se nos va genial Este minijuego Se me da bien, amigos Vamos a Vamos a hacer la técnica del costado La técnica del costado Chavales Uy Uy No, 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 no No, 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 no ¿Vale? No, no, no Hablando de costado ¿Os puedo contar una anécdota, tío? De mi costado Espérate, espérate Primero voy a concentrarme, ¿no? Espérate, espérate Que ahora mismo hay mucha gente Ahora os la cuento ¿Vale? Es una anécdota de verdad inolvidable Para mí Al menos Para mí es inolvidable Hasta que me muera, tío Ojo, 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 ojo ¿Qué dice, mi colega? No, no sirve de la solta Dale, bro, dale, bro Te la aguanto aquí No, 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 no No, 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 no Me niego, me niego Es que me niego a perderte a más Nunca verte Me niego a pensar Que lo nuestro se acabó Nada de locos Chicos, 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 chicos No, no, no Todo el focus, todo el focus No, estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Solamente va azul Y se mata, se mata Y se cae y yo me escapo Ahí está Chicos Yo, vale, os pongo en situación De pequeño Voy para el colegio Yo nunca era un niño Que lo hubiera dicho Mi madre Mamá, me duele la barriga Para no ir al cole Yo nunca le mentí a mi madre De verdad Pero mi madre se pensaba Que yo le mentía Pero yo nunca le mentí a mi madre Para no ir al cole De verdad, yo era un niño bueno Pues un día Íbamos para el cole, ¿vale? Y de repente me pongo la mochila Voy con mi madre al lado Y llevo todo el peso de la mochila Me caigo de boca Voy yendo para el cole Y me caí No sé por qué me caí de boca Y me meto en todo el costado Con, 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 con Con una cera Lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiré Me meto con todo el costado aquí Aquí, hermano Con todo el costado Con una cera, hermano Y claro, todo el peso de la mochila Me hace pan Y me cae encima Hermano, le digo a mi madre Mamá, me duele muchísimo No puedo ir al colegio Me duele muchísimo Y mi madre Es un golpecillo que tú te has dado Ve al cole que no te va a pasar nada Es así un golpecillo que te has dado Chavales, cuando estoy en el colegio Llamo a mi madre Porque me duele muchísimo Y claro, mi madre toca brear Dice que sí, que te duele, ¿no? Pues te voy a llevar al médico A ver si te duele mucho Llegamos al médico Y el médico me dice Que tengo una costilla fracturada Y que está en... O sea, que la tengo metida en el pulmón Y no puedo respirar bien O sea, que me va a dificultar la respiración Y mi madre se pensaba Que no me pasaba nada Una costilla fracturada ¡Déjame! Te estoy contando una historia En la cual casi muero, ¿vale? ¡Déjame! 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 Nada, chicos Y el de detrás empujándome Nada de locos Nada de locos, chicos Yo contando aquí Un día que casi muero ¡Y un chaval! ¡Toma que toma! ¡Toma que toma! El respeto se enseña muy poco No, es que de verdad Estos tiempos que corren Esta juventud, tío El respeto se enseña ya muy poco Qué vergüenza Qué vergüenza más grande Te lo juro, ¿eh? Nada, yo me quedo sin palabras De verdad Esto es una vergüenza, tío En fin Nada, chicos La vida La vida ¿Qué le vamos a hacer? Porque hay un babazo Pegado en mi pantalla, tío Hostia, mano Hay un pedazo baba ahí Pegado Bueno, en fin ¡Cantacular! Amigos Hemos perdido, ¿no? Bueno, no sé cuántos quedará Nada, quedamos dos Hemos perdido, loco Hemos perdido, loco Hemos perdido, loco Porque quedamos tres con vida Y mira Y mira dónde están los pibes Hemos perdido, amigos Mira los pibes Quedamos tres con vida Y somos nosotros Una cosa Es que Hayamos perdido Otra Es que tengas derecho A batarme con tu francotirador Creo que lo mato Creo que lo mato Creo que lo mato Para tu casa Para tu casita, brother Tanto dispara Tanto dispara Para tu casita Para casita Chicos Uno Uno En estas rondas No cuento anécdotas Esta es la ronda definitiva ¿Vale? En esta ronda Se decide quién gana ¿Vale? Equipo No Warrior Oski Mole Kamada Agus Alex Arepa Drexe Omar Xurruca Bornos Brian Ferrari Sebas Y Temp Es fácil Si ganamos Perfecto Os doy un beso virtual Si perdemos Os echo todo de la crew Todo fuera de la crew ¿Vale? Todo fuera Pues me he quedado con vuestros nombres Todo fuera de la crew ¿Vale? Hay que ganar amigos Hay que ganar Si queréis seguir conservando vuestros puestos en la crew ¿Vale? Perfecto Chicos Ganamos seguro No hay ningún tipo de problema De verdad Yo confío en mi equipo De verdad Se me cayó un ídolo No, no, no Sí, sí Funarme 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 Si perdemos Están fuera de la crew Todos fuera de la crew Funísimo, tío Es verdad Amigo No os voy a expulsar de la crew Pero por favor Vamos a ganar Por Dios Vamos a ganar Chavales Venga Yo voy a intentar jugar Voy a intentar jugar Super concentrado Te lo juro Voy el primero Esto como antiguamente El guerrero siempre iba O sea El guerrero no El rey siempre iba el primero Tío Lucha No coma ahora Que El primero que se va Palo yo Dos lloros Dos lloros Cuidao, cuidao, cuidao Vale, con calma Vale Este, este Que está aquí Este que está aquí Solo, chavales Este que está aquí Solo, chavales Y se me escapa, eh Qué buena, tío Lo ha hecho muy bien La verdad Se ha escapado muy bien Vale, muchos amarillos aquí A ver si a este Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale Nada, nada, nada Nada Ya me están haciendo Todo el focus, loco Vale, me escapo por en medio ¡Lo tiro! Ah, qué poco ha faltado Primo, te lo juro, eh Nos vamos, nos vamos Nos vamos de aquí Va, chavales, por favor Concentración, concentración Chavales, bicho Cae uno azul, por favor Ni uno más Joder, es que tengo uno detrás, tío Es que tengo un panardo detrás, tío Es que tengo un pibe detrás, hermano La madre que te parió Nah, es que creo que vamos a perder Ostras Ostras La madre que me parió ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Ganamos, ganamos, eh Chicos, chicos, por favor Para adelante Que no, para atrás Madre, bien, aguanta Bien, aguanta, bien, aguanta Vale, bien, aguanta Chavales, chavales Todo el focus, todo el focus a este ¿Cuántos quedan? Vale, queda él, queda él, queda él Ah, no, ostras, quedan tres La madre que me... Tres para tres, eh Tres para tres No, 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 ahí no quiero empujar Vale, se va, se va, se va Y ahora se va Se va, se va, se va Y tanto que se va Y tanto que se va Y tanto que se va La madre que me parió, tío Me cago De verdad que vamos a perder Chavales O sea, de verdad Vamos a perder De verdad, tío Es una... De verdad, tío O sea, de verdad Vamos a perder, tío De verdad Vamos a perder, loco Vamos a perder, loco Hemos perdido No me lo puedo Pero ¿cómo podemos empezar Uno, cero Y perder dos, uno, tío? Vale, el amigo Tem Creo que sigue arriba, eh Espectacular, tío De lo juro Espectacular Agus sigue arriba A lo mejor Agus sigue arriba, eh Ojo Agus Agus Dime que sí Dime que sigue arriba, bro Luchando por... Es que no lo entiendo, tío O sea, ¿cómo podemos Empezar uno, cero Y perder dos, uno? No lo entiendo Pero, hermano Si quedábamos tres para tres No he visto más coches amarillos ¿De dónde han salido? No entiendo nada, tío ¿Qué tipo de hack se utilizó? Ay, Dios mío De verdad No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Vamos, Tem Hijo, que tú puedes ir Tú sigue disparando Que esté para arriba Que seguro que los mata, bro Sigue, sigue Bueno, chicos Se intentó Se intentó O sea Madre mía La que la... La acaban de arreglar La ortodoncia A este chaval, eh La acaban de hacer Una aventadura nueva En fin, amigos Se ha intentado Pero es que siempre nos pasa Ahora mismo Siempre empezamos ganando Y terminamos perdiendo Porque soy tonto En plan Yo creo que nos confiamos O me confío Yo que sé, hermano Soy mi piopopo No entiendo nada No entiendo nada